Muchas gracias por haber venido, gracias por habernos invitado, por habernos traído. Es muy importante que la gente esté despertando en este tema tan particular que nos afecta a todos. Quería preguntar a la gente que está acá, si alguno se acuerda, más o menos por las edades veo que lo más probable que sí, si alguno se acuerda de la crisis del 2002. Si se acuerdan dónde estaban, qué estaban haciendo, en dónde estaban trabajando. Algún compañero de trabajo que se haya fundido, que le haya rematado la casa, que le hayan embargado el negocio, la maquinaria recién comprada, endeudados en dólares hasta la manija. Y por qué no también algún vecino, algún comerciante que se haya quitado la vida cuando apareció el famoso corralito. Nosotros a veces nos preguntamos con Nicolás, qué le pasa a la gente, más que nada a Montevideo, qué le pasa a la gente que no se acuerda de algo que en términos históricos fue hace 5 minutos. Porque 2018, 2002, no estamos tan lejos, fue hace 16 años. Y sin encambio parece que la gente se olvidó de los corralitos, se olvidó de la gente gritando por sus ahorros, se olvidó de la vecina y le pararon el tractor o el campo que se lo había dejado su abuelo después de 50, 60 años de trabajo. Todo eso se fue en un ratito, en poco más de un mes, el país se fue al tacho, quedó por los suelos. En el caso particular de Nicolás, por ejemplo, él se tuvo que ir del país, como tantos uruguayos se tuvieron que ir del país. Yo en ese año, no me lo voy a olvidar jamás, porque fue justo el año en que me mudé del interior, yo soy de Rocha, me mudé a Montevideo, no me voy a olvidar más. Porque cuando volvía a mis pagos, veía cómo se iba, en la semana veía cómo se iba desarmando a nivel de la capital, el país. Banco cerrado, los comercios, que era por una cuestión de tamaño, siempre más comercio, cerrado, 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 cerrado. Gente desesperada, que se quedaba sin el trabajo de un día para el otro, pero no era una persona sola, no, esta vez 10 acá, 5 allá, cerrado tal comercio acá, no, pero no puede ser, que estuvieron 50 años, sí, pero los 50 años de trabajo se fumaron en meses, no quedó nada. Y sin encargo parece que la gente se olvidó de una crisis generada. A ver, a lo largo de la historia, uno si empieza a estudiar el tema, hay dos conclusiones básicas que se sacan. Las crisis económicas, por lo general, son ciclos. Se acordarán de la tablita, en el 80, 80, 81, no fue, ¿no? 82. 20 años después, está en el 2002, y andamos ahí. Si no andamos a la puerta, volveremos a escuchar otra vez la frase, el último que pague la luz. Entonces, en el 2014, el gobierno del presidente Mujica aprueba una ley llamada de inclusión financiera. Ya lleva vigente 4 años. Es una ley que no solamente ocurre aquí en Uruguay, sino que es un proceso que se viene dando en varios países. Hay instancias del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pero principalmente del Banco Mundial. Básicamente, se dieron cuenta de que un tercio de la población en el mundo, unos 2.500 millones de personas, no estaban en el sector financiero. No tenían cuenta bancaria. Una persona con ingresos bajos, no representa mayores ganancias para un banco. Ahora, ¿qué pasa si ponemos a 2.500 millones de personas adentro de un banco? Es una masa de guita enorme, incalculable. Otra cosa que uno ve a través de la historia es que cuando hay crisis bancarias, por lo general, después que pasan los años, uno empieza a ver que básicamente lo que son, son robos planificados. De alto nivel, con una ingeniería económica bastante complicada, pero no deja de ser eso. Imagínense si en el 2002, cuando las puertas de los bancos se cerraban, que estaba la incertidumbre de mirar el informativo, las noticias, a ver, che, mañana abre el banco, no sabés qué dijeron en el 12, qué dijeron en el 4, ¿sabés? ¿Sabés algo? ¿Qué dijeron? Se postergaba reuniones con los ministros de Economía, para acá, para allá, incertidumbre, siempre. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en el 2002, en vez de tener plata en el bolsillo, hubiéramos tenido una tarjeta? ¿Dónde vamos? ¿A dónde íbamos? Porque yo, el almacenero, la verdad que he fiado con una tarjeta. Si no le mostrás un billete, creo que ni un kilo de arroz te saca. Bueno, hoy estamos asistiendo a un proceso, no lo dice Martín Terra, no lo dice Nicolás Álvarez Moya, estamos asistiendo a un proceso donde el gobierno ha reconocido públicamente que el dinero en efectivo es una tendencia que va a desaparecer y que se va a eliminar el dinero en efectivo. Que hay unos argumentos muy bonitos de que el mundo va en esa dirección, que es por un tema de mejorar el tema de la seguridad, en fin. Le ponen unos argumentos preciosos, pero básicamente el objetivo es el mismo. Pasar todos los medios de dinero en efectivo a medio electrónico. Tengo acá la frase textual del presidente del Banco Central. La gente aferrada al pasado y al billete físico va a quedar de lado en este mundo. No tenemos dudas de que hay que ir a un esquema de medios electrónicos. Hay algo muy importante que nosotros no nos cansamos de repetir a la gente y es que Uruguay es el único país en el mundo, el único país en el mundo donde algo que se da por la vía de los hechos, de la vida diaria, como el manejo de tarjetas de crédito, de débito, de lo que sea, se impone de manera obligatoria por ley. En ningún país del mundo existe bancarización obligatoria por ley. Ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en China, que tiene una economía totalmente capitalista, ni en España, ni en Canadá, ni en Suiza. En ningún país hay bancarización obligatoria por ley. Siempre se da por la vía de los hechos, por la vía natural de cómo es el desarrollo de la economía. Bueno, a nosotros siempre, básicamente, tiran palos de todos colores. El insulto nuevo de esta semana fue que somos algo así como terroristas verbales, que estamos agitando cuscos de crisis, en fin, de todo un poco. Nos dicen que lo que estamos llevando adelante es para poder evadir. Legisladores como, por ejemplo, Maía, que ha dicho que es el proyecto de ley de los evasores. El propio presidente de la República, que ha dicho que solamente se oponen a la inclusión financiera en una manga de vivos que no les sirve pagar impuestos. Y así, podríamos estar toda la noche viendo las nuevas maneras de tirarnos palitos, pero la verdad que eso no nos tiene preocupados. El presidente de la República, en su momento, dijo que esto fue una ley, el presidente Banque dijo que fue una ley que la gente pidió a los britos. Sin encambio, lo que la gente pidió, pide, va a seguir pidiendo, es que el tema de la seguridad no se solucione sacando de la guita a la gente, sacando el derecho a manejarse con dinero en efectivo. Lo que quieren es, no, sacame a los delincuentes. No me estés sacando, desarmando el Banco de la República por un lado, no me estés sacando guita de los cajeros y poniéndola de tal hora a tal hora y luego viene el camión y se la lleva y hasta el otro día yo siempre necesito una garrafa o lo que sea y tengo que ir a la cajera. Ah, no, el cajero no tiene plata. Es decir, estamos ante un avance del totalitarismo a favor de los bancos. Les guste o no les guste al gobierno, no hay otra manera de dibujarlo. Tampoco es cierto que, bueno, se dice desde parte del gobierno, no, pero en realidad no es tan buen negocio para los bancos. En realidad ellos les cuesta, tienen un costo administrativo importante. A ver, los bancos no son carmelitas de calza. Si se ponen es porque sacan guita. Y sacan mucha guita. Mucha guita. El año pasado las ventas con tarjetas de crédito y débito fueron alrededor de, creo que pasó a los 15 mil millones de dólares. Es mucha guita también. Es mucha guita que hay. Y, obviamente, hay, creo que, no recuerdo si son 8 o 9 las empresas que alquilan, por ejemplo, los POS, que es el aparatito que tienen que alquilar los comerciantes para pasar la tarjeta, porque no te lo venden. Acá en Uruguay se alquila, por ejemplo. En Estados Unidos se le vende. Vale 50, 60 dólares un aparato, los conectajes y otra cosa. Acá hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 empresas que alquilan ese servicio. ¿Qué? ¿Es porque no les da resultado? ¿Todos se meten a trabajar a pérdida? No. Nadie se mete a trabajar a pérdida. Y, como les decía antes, no hay ningún país en el mundo que tenga bancarización obligatoria por ley. En ese sentido, Uruguay sirve por razones culturales, razones demográficas, rango etario de la población, saben que no se va a revelar la gente. Entonces, bueno, ven a ver qué es lo que falla acá en Uruguay, a ver qué podamos corregir para aplicar en otro país. El Banco Mundial ha establecido fines del año 2020 como el año donde, según ellos estiman, el grado de bancarización a nivel de los países donde están llevando adelante este proceso, vuelvo a repetir, se da naturalmente en la vía de los ejes. Es fines de 2020, tiene que estar, el proceso de inclusión financiera, como le llaman ellos, tiene que estar completo. Eso es lo que, al menos, ellos pretenden. Y acá, el año pasado, ya empezó el Banco Central una prueba piloto para manejar una billetera electrónica. Tiene un tope, creo que de 30.000 pesos, se usa el teléfono celular, y, bueno, se pagan servicios o bienes en determinados comercios, pero todo con la intervención solamente de un teléfono y nada más. Esto es el principio, ya lo ha dicho varias veces el presidente del Banco Central, de que no va a haber marcha atrás. También lo ha dicho el presidente de la República, el ministro Antony, han dicho que no va a haber un paso atrás en el proceso de inclusión financiera. Siempre se nos ocurre con el verso de que es por el tema de la seguridad, que es por el tema del lavado. A ver, si quieren controlar el lavado de dinero, la evasión y todo eso, la DGI tiene herramientas, pero así, a rolete. Nunca tuvo tantas herramientas administrativas, ilegales, para perseguir la evasión. ¿Quieren hablar de lavado? No hay ningún problema. Creo que acá lo que estamos presentes y el pueblo que es del DGI no se dedica al lavado de dinero, sino que me expliquen cómo el cartel de Sinaloa estuvo lavando desde septiembre de 2013 70 millones de dólares por semana en el circuito financiero del Uruguay hasta noviembre de 2017. Teniendo en cuenta que ese ritmo haya sido constante de 70 millones de dólares por semana, se lavaron 14.000 millones de dólares en un periodo de cuatro años. Prácticamente la deuda externa del Uruguay en 2005. En ese entonces era de unos 17.000 millones, más o menos, sumado a los intereses y el capital. Nos venimos a enterar por la justicia argentina. Es decir, quedamos pegados con un mosquito enrañador. De eso no se habló absolutamente nada. Creo que estuvo tres días la noticia colgada y desapareció. Eso es lavado en serio. La verdad, no me imagino el almacenero que está a una cuadra de mi casa lavando millones de dólares siempre y cuando para el mes que viene siga abierto. Porque hoy en día, la verdad, con la carga fiscal que tiene y todos los costos más asociados que tiene siempre cualquier comerciante, la verdad que la están pasando bastante mal. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estamos llevando a disposición de toda la gente a través de nuestras redes, a través de una página, esta papeleta. Esta papeleta básicamente es un intento para que cada persona siga teniendo el derecho a manejarse con dinero en efectivo. Nada más. Nosotros no estamos ni contra los bancos ni contra la gente que se quiera manejar con tarjeta. Si quieres tener una, cinco, diez, quince, veinte, cincuenta, cien tarjetas de crédito, estás todo fenómeno. Pero también que se le respete el derecho a cualquier persona a seguir manejando con dinero en efectivo. ¿Qué pasa si el día de mañana los bancos, buen día, crisis, no sé, cayó la bolsa, no sé dónde, no sé, las cuentas congeladas, congeladas, o lo que sea, ¿qué hacemos con la plata dentro del banco? ¿Cuántos cajeros hay? ¿Cuántos hay? Dos, uno. Uno. Que esté marchando, uno. Cuando tiene plata. A veces, cuando tiene plata. ¿Cuántas veces pasa eso? Que vas y no tenés plata. Tiene de semana. Tiene de semana. Tiene de semana. Muy seguido. Después, cuando lo cargan, ¿cuántos días dura? Lo cargan día y arreglo. Han tenido suerte. Hay lugares que en el interior que lo cargan a ver. ¿Cuántos cajeros está en operación de mediante la 12 a la 1 de la tarde? ¿Qué pasa si... Erro en informático, lo que sea, estamos que le dales cuenta. ¿Con qué compramos? ¿Un paquete de arroz? ¿Con qué cargamos combustible? ¿Con qué compramos una garrafa? ¿Que lo anoten? Es que sí, la verdad que no creo que... Sí, sí, no, no, no. No, eso es que lo anoten ya va tendiendo a desaparecer. Pero lo único que nos queda es tratar, aunque sea, hacer el intento. Hacer el intento de decir, gente, no. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Está bien que ya te meten una mano, un piano de cola, ya un ómnibus de la onda para dentro. No, pero ya hay que parar, aunque sea en algún momento, parar, poner un freno al totalitarismo que se está implantando y el recorte de libertad es una vez más grande que hay recorte de libertad. La papeleta básicamente tiene, no le voy a aburrir con el texto legal, que es una parte de la presentación formal de la papeleta que hay que hacer hasta la Secretaría General. Después viene el texto que son dos artículos. En el primero dice que está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria y que no le pueden prohibir a nadie el derecho a manejarse con dinero en efectivo. No importa el monto, nada. Y la otra parte que es muy importante es que se le corta a los bancos, a las instituciones de intermediación financiera, a el que sea la posibilidad de hacerle un juicio al Estado. Juicios que siempre terminamos pagando nosotros. Siempre los juicios contra el Estado lo terminamos pagando Juan Puebla. Básicamente con esta disposición que nosotros tomamos ningún banco puede, banco o cualquier institución financiera puede hacerle un juicio al Estado porque se siente perjudicado en que no, porque ahora yo tenía planificado tanto de ganancia con esto y ahora que la gente se puede manejar en efectivo yo pierdo de ganar tanto. Sí, yo también puedo entablar una demanda con la asociación de Quiñalero y decir yo iba a jugar el 5 de oro y justo ese día no tenía plata y no salió mi número y bueno yo sabía que mi número iba a salir. No olviden a la TIRIC por ejemplo cuando el negocio de la minera fracasó la clásica la empresa juicio al Estado perdí de ganar X aparte siempre piden una cifra estratosférica porque saben que después las negociaciones bajan. ellos piden por pedir no hay ningún problema hasta yo pido que les fui a Aratirí no sé a conocer el lugar igual pero no importa pero con esto nosotros les cerramos esas puertas porque hay les vuelvo a repetir hay mucha guita metida de por medio y a nosotros nos obliga a estar en una relación con un tercero que es el banco que va a lucrar con todo desde el momento desde el segundo uno donde la plata nuestra está depositada adentro del banco el banco ya está lucrando con eso ya está lucrando con eso por ejemplo hay comerciantes que nos dicen estuve media hora hablando con la gente de tal tarjeta porque no me acreditaron los cheques todavía me dijeron que no que espere que en fin a ver que dejame que lo tengo que hablar con la contadora sí, bárbaro pero pasan 20 días y yo al proveedor le tengo que pagar no le puedo pagar no le puedo decir mirá me dice la gente del banco que tengo que esperar que lo revise sí, bárbaro la gente puede decir que en 24 horas puede estar depositada la plata 24 horas 20 días ¿y dónde está esa quita en 20 días? ¿para quién está laburando? porque no es lo mismo que cualquiera de nosotros vaya al banco con un ahorro de 10 mil pesos y lo quiera poner a plazo fijo un año que una masa de plata yo que sé no sé imagínense 10 millones de dólares que estén dando vueltas por ahí 10 días ¿cuánto genera interés? ¿quién se queda con esa moneda? alguien se la lleva los bancos no son precisamente carmelitas de calza ellos están por el negocio punto y esto es lo que estamos desde el año pasado que estamos apuntando firmas con voluntarios en todo el país ya somos 180 180 180 180 voluntarios en todo el país en todo el país que funcionan como receptores de firma que tienen su comercio que hablan con sus vecinos no hay ningún aparato político detrás al revés lo único que tenemos atrás nuestro han sido políticos de todos los partidos dándole palo que este no es el camino que es erróneo hay algunos incluso que han dicho que van a dar batalla para que no haya plebiscito entonces por un lado no se entiende porque si es una ley tan buena se debería defender sola prácticamente ¿por qué tienen que dar batalla en contra de que la gente quiera decidir qué hacer cuándo y cómo con su dinero? no parece muy muy lógico hace tiempo que no venía así que es un verdadero placer estar aquí de vuelta gracias por venir a todos el totalitarismo está avanzando en Uruguay el recorte de libertades el recorte de derechos el recorte de calidad de vida nosotros venimos a despertar conciencias porque hay mucha gente que cree que la inclusión financiera es un beneficio a la gente unos puntitos de IVA una mejora y en realidad es el avance del totalitarismo y el recorte de nuestros derechos ¿por qué? lo que el gobierno llama inclusión financiera es en realidad una bancarización obligatoria ¿qué quiere decir esto? el gobierno nos obliga el gobierno nos obliga a tener un tercero que es una entidad financiera en todas nuestras relaciones comerciales un tercero inútil que alguna persona puede resultarle cómodo manejarse con tarjetas y nosotros no estamos en contra nosotros no somos unos radicales nosotros somos iguales a ustedes una cosa es elegir la comodidad el que quiere de manejarse con tarjetas otra cosa es tener una cuenta de ahorros tener una cuenta corriente digamos tener cierta relación con un banco está perfecto otra cosa es que te obliguen que nos obliguen a trabajar a tener siempre un tercero como digo inútil que no lo precisás y que va a ganar plata con cada uno de sus movimientos cuando ustedes compren un paquete de pastillas y pasen la tarjetita porque como decía Martín Terra recién vamos hacia una eliminación del dinero físico esto está reconocido por Vergara el presidente del Banco Central por Astori esto está absolutamente reconocido en los noticieros lo han dicho vamos hacia una eliminación del dinero físico ¿qué significa? usted no va a tener esa pequeña libertad que nos va quedando un billete unas monedas los ahorros su dinero para ir al almacén y comprar lo que quieran ir a la ferretería y comprar y la relación entre él y yo no el gobierno entrega este gobierno que se autodefine de izquierda nos entrega a los bancos aquellos que hace unas décadas querían nacionalizar la banca terminaron bancarizando la nación y obligándonos de forma prepotente totalitaria como son autoritaria como son nos obligan a meternos dentro de un banco eso no lo podemos permitir porque eso atenta con nuestra libertad ellos quieren uno control total porque ellos van a saber todo lo que ustedes hacen con un click lo que cada uno hace toda su vida ustedes podrán decir como dicen nos dicen muchos que nos atacan en redes sociales ¿y qué tenés para esconder? ¿cuál es el problema que sepan todo? yo no tengo que contar nada pero yo no le no llego a un desconocido no le abro la puerta de mi casa para que recorra mi casa porque mi casa es mi terreno y es mi reino y no tengo por qué permitir que el Estado el gobierno el poder económico el banco sepa todo de mí cada vez tienen más control sobre nosotros no sé si acá se usa por ejemplo la tarjetita de puntos de los supermercados que en Montevideo es muy común que la gente tenga una tarjetita que por acumular puntitos que en un año de compras capaz que te dan una caldera están pasando esa información que alguien la está leyendo todo es información para el control total de los ciudadanos y esa información se vende y esa información se vende pero más allá del comercio porque siempre hay billete detrás hay control control sobre nosotros es lo que les vengo diciendo el totalitarismo está avanzando van sobre el control total y por supuesto acá hay un fabuloso negocio porque esta entrega del pueblo uruguayo no es gratis acá hay mucho dinero porque se están haciendo están tomando posesión ya no de nuestros aportes jubilatorios como la ZAFAP que para eso fueron creadas las ZAFAP fueron creadas para meter mano a los aportes jubilatorios ahora van por todo van por todo y no hay nadie del sistema político que nos esté defendiendo esto fue votado por el Frente Amplio con Mujica sí fue votado solo por el Frente Amplio pero nadie de la oposición ha movido un dedo real para tirar abajo esto entonces nosotros no queremos que vayan a tirar nada por eso ante el miedo de que vamos a ser esclavos porque estamos yendo hacia una esclavitud financiera es que tenemos que hacer algo ¿qué se puede hacer? tirar abajo esta ley vergonzosa que no hay en ningún país del mundo pueden decirlo con tranquilidad a todo el mundo esto no existe no existe hay países que determinados montos de dinero tienen que ser a través de una entidad financiera sí hay países que por la vía de los hechos la gente va tomando por ejemplo en algún país escandinavo como Suecia les resulta más cómodo manejarse con tarjeta perfecto nosotros amamos la libertad pero en el gobierno no quieren la libertad por eso les estoy hablando del totalitarismo se trata de que nosotros perdamos libertades esto es muy serio estamos caminando hacia un lugar muy oscuro todos los días amenazan al que piensa diferente castigan al que piensa diferente a mí me citó la justicia a mí me citó la justicia como otras cuatro personas más que somos opositoras públicas al gobierno por compartir la foto del senador de León esa fotito dentro del avión con una botella de whisky que además yo la tomé la hablé con muchos expertos en fotografía antes de publicarla y me la dieron como absolutamente cierta y de última aunque no fuera cierta estamos hablando de un senador dentro de un avión con una botella de whisky bueno la justicia gracias a la justicia de cuarta que tenemos hoy en Uruguay en vez de ocuparse de los ladrones de los que están saqueando al Estado por cientos de millones de dólares llaman a un ciudadano que se ha roto el alma y que nunca hagan un peso del Estado a mí me citan como a otras personas ¿por qué? porque te quieren meter el miedo pero somos muchos que no nos importa porque por nuestros hijos y otros por nuestros nietos vamos a dar la vida porque la libertad no la vamos a perder y no vamos a dejar que estos sinvergüenzas no se clavicen a los bancos porque si yo me quiero bancarizar me bancarizo pero que me obliguen nunca y que el banco ese tercero inútil gane con cada compra que yo haga porque en la desaparición del dinero físico al no tener dinero ustedes no van a tener sus ahorros debajo del colchón el que lo piense olvídelo porque ese dinero no va a importar ya va a dejar de circular ustedes van a tener que pasar al dinero electrónico ¿está? no es aquello que nos dicen también ah, pero yo a fin de mes o a principios de mes saco mi sueldito y lo guardo debajo del colchón pongámosle no, 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 no esta gente no les va a dejar espacio a la libertad ya lo tienen todo pensado van a la eliminación del dinero físico cuando eliminen el dinero físico sus billetes no van a servir de nada van a tener que tenerlo dentro de un banco es más eso que está diciendo eso que está contando Nicolás ya pasó hace un año en la INGIA de la noche a la mañana el 75% de los billetes dejaron de tener valor no recuerdo si eran creo que eran los billetes de 500, de 1000 y de 2000 rupias de un día para otro les dieron un plazo imagínense que están mirando el informativo bueno gente tienen una semana para ir al banco y cambiar porque a partir de la otra semana ya los billetes ya no valen nada las colas que había afuera tuvieron que llamar a la policía dando garrote con unos palos así dando garrote porque era un hablando mal y plato era un quilombo la gente iba con su guita con los ahorros del colchón para tratar de ver qué manera había de recuperar el valor bueno se las hago cortas duró un año fue un caos total hicieron los mismos versos que acá que va a servir para combatir la informalidad para en fin para controlar el tema de la seguridad hubo un corrimiento del delito como está pasando como pasa acá esta gente se aprovecha por eso nos tomaron a Uruguay como campo de experimentación mundial Uruguay como en el caso de la droga está siendo campo de experimentación mundial porque son pocos porque somos dóciles por eso es un pueblo muy tranquilo por ejemplo conseguir que la gente venga como ustedes han venido es muy difícil la gente no se mueve prefiere quedarse en la casa mirando televisión y que el problema lo arregle una élite política y yo les digo muchachos no hay ninguna élite política arreglando nada ni gremio no esperen de nadie el PIT-CNT abrazado al Frente Amplio o sea acá no hay nadie defendiéndonos nosotros dejamos a nuestras familias para venir a los pueblos que nos invitan y a tratar de despertar conciencia porque tenemos miedo por nuestras familias como les digo por nuestros hijos y los que tienen nietos porque otros nietos entonces nos aterra hacia donde estamos yendo nosotros no ganamos nada económico por venir acá no tenemos un partido político acá no hay nada acá lo único que hay es patriotas ustedes están viendo solamente patriotas que amamos nuestro país yo gracias a Dios conozco todo el país yo amo este país después que salí de Montevideo empecé a amar el país y lo conozco prácticamente todo y por eso me importa porque yo no quiero tomarme un avión yo quiero que mi hijo crezca en este país el tema es que tenemos una clase política vendepatria y si no hacemos algo los orientales y no damos un buen sacudón nos quedamos sin país o por lo menos se van a quedar nos vamos a quedar sin libertad eso se lo aseguro porque nos están entregando el capital financiero nos están entregando el gran capital ¿quién tiene los grandes beneficios en este país? los más ricos y fundamentalmente extranjeros miren lo que se hace con UPM se les entrega la patria a UPM todos nosotros vamos a pagar para UPM y UPM no paga impuestos ¿está? ese es el ejemplo paradigmático no paga y no pagará no paga y no pagará la ley de zona franca dice que están exentos de todos los impuestos creados y por crearse es decir van a pagar un peso bueno por eso sin entrar al tema de las pasteras lo que nos llama es la bancarización obligatoria entonces lo que tenemos que hacer en todo el país es juntar firmas y esto es real esto por ejemplo siempre decimos déjense de criticar en Facebook en redes sociales hagamos algo real porque criticar en Facebook es lo que al gobierno y al poder político le encanta sí sigan entretenidos con la computadora mientras nosotros los cocinamos a fuego lento entonces esto es algo real esto es real esto es real las firmas las papeles son papeles esto esto es en serio esto es real esto va en serio y esto le duele al gobierno no saben cómo le duele y sabemos que es así ¿está? y hay mucho miedo hay mucho miedo porque la entrega es inmensa entonces los únicos que podemos defender no somos los orientales ¿cómo se hace? hay que imprimir esta papeleta la papeleta tenemos una página web para el que no lo sepa se las cuento típico nuestro nombre de siempre www.noalabancarizacionobligatoria.com ¿está? www.noalabancarizacionobligatoria.com ahí descargan la papeleta ahí está el link para descargarla y la imprimen impresiones de buena calidad ojo con las fotocopias que muchas veces están manchadas en todos lados lo más normal es que los aparatos de fotocopiador estén destrozados entonces estos son documentos así que les pedimos que gasten un poquito más porque acá está la libertad de todos nosotros y hagan impresiones como estas que son perfectas impresiones perfectas y ahí hay que escribir todo perfecto para que la corte electoral no nos anule porque vamos a tener una corte electoral en contra entonces para que no le encuentren el pelo al huevo la piscera azul letra clara la firma como la credencial actual es la única firma que sirve la firma de la credencial cívica actual arriba los nombres abajo los apellidos y más abajo serie y número de credencial básicamente lo que este papel dice esta papeleta dice son dos cosas como bien dijo mi compañero Martín Terra está prohibida todo tipo de bancarización obligatoria chau no hay dos lecturas no hay dos bibliotecas se agagó a mi no me vengan con que ah no según la biblioteca en realidad ellos quisieron decir típico de abogados ah no la otra biblioteca no 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 está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria a ver para que quede claro si la bancarización nos lleva a que haya siempre un tercero si ustedes porque el gobierno se preocupa por decirnos las comodidades las facilidades de no tener dinero cuando ustedes le digan el noticiero porque los medios de comunicación desinforman y mienten nuestro único aliado son las redes sociales cuando les digan las facilidades las maravillas de una tarjetita de no tener dinero físico y usted digale ¿y quién se lleva como intermediario la plata en el medio? porque alguien se la lleva siempre alguien se la lleva porque estamos poniendo un tercero que supuestamente me va a hacer el favor de tener mi dinero y va a ganar con cada cosa que yo compre perdón el banco está ganando dinero desde el primer día que usted deposita la plata vamos a suponer un asalariador que el dueño el jefe le deposita su sueldo en la cuenta el primer día el banco ya está ganando plata porque ese dinero que lo tiene fresco ya lo empieza a manejar el banco ya está haciendo plata cuando ustedes escuchan los bancos el costo que le resulta a los bancos las molestias los costos administrativos ríanse le dan todo el capital de todo el pueblo nos entregan todo nuestro dinero a los bancos ¿cómo va a ser un problema? ¿qué quieren más los bancos que tener nuestro dinero fresco? por supuesto que es inmenso negocio entonces el banco está ganando desde el día uno está ganando dinero con nuestro con nuestro depósito con nuestro ahorro con nuestro sueldo y al mismo tiempo después te van complicando para que nunca saques plata del cajero ¿qué es la inseguridad? muchachos la inseguridad está creada a propósito la inseguridad está creada a propósito la delincuencia está creada a propósito capaz que ustedes acá me imagino que acá es bastante tranquilo bueno no, no ya no van ya no van a no van a ser ok ok a ver esto está pasando en todo el país Montevideo es un caos con Martín siempre decimos que irse Montevideo Montevideo es un caos absoluto un caos absoluto la calidad de vida en Montevideo viene cayendo de una manera brutal pero nos está llevando al caos porque para estos sinvergüenzas el caos es funcional contra más caos haya la gente esté más desunida más perdida más sola más temerosa mucho más fácil de controlarla y que la gente haga lo que en el noticiero le dicen que haga le controlan su cabeza los noticieros le controlan la cabeza le mienten a cara de perro y le dan el micrófono a los mismos que nos están entregando porque cuando hay una visión alternativa como la nuestra no la dicen nosotros a nosotros no es que no nos entrevisten a nosotros no nos mencionan a ver en algún momento en subrayado en telenoche en canal 12 ¿ustedes escucharon de nosotros? ¿escucharon del movimiento de Salle que está juntando firmas en todo el país? no y no lo van a escuchar porque están todos están todos abrazados nadie quiere perder la pauta oficial nadie quiere perder la pauta oficial o sea la plata de las empresas públicas nadie quiere enemistarse con el gobierno y además otra cosa los bancos ponen los bancos y las entidades financieras por ejemplo los que prestan plata ponen plata en los canales y en las radios grandes de alcance nacional entonces por la plata en este país hay una crisis moral infernal una crisis ética infernal mucho más grande que la crisis económica estamos en una crisis moral que acá vos le pones plata a alguien y conseguís cualquier cosa de esa persona o de un periodista nadie habla de nosotros entonces las redes sociales son nuestro único aliado para difundir esto nosotros tenemos videos explicativos que en pocos minutos por whatsapp ustedes le enseñan a cualquier persona de cualquier parte del país la barbaridad de esta ley totalitaria y que si no hacemos algo nosotros para el 2020 se acabó todo cerra y vamos vamos a estar dentro de los bancos por completo no vamos a tener nada todo nuestro dinero va a estar en los bancos su dinero va a estar en los bancos y el banco se lo va a dar en las condiciones que ellos quieran le van a cobrar lo que ellos quieran exceso de movimiento gastos administrativos bajos saldos de promedio claro no sé si entienden o sea ustedes dicen no, no quiero que me cobre ah, no lo muevo la plata ah, no la mueves te cobro por bajo movimiento eso pasa hoy no estamos inventando pero hay mucha gente que no sabe más si quieres si no quieres manejarte con el cajero con la máquina claro si no te quieres manejar por ejemplo con ¿quién que te tiene el cajero de carne y hueso? es Raúl con él vecino tuyo de toda la vida va bárbaro uso de cajero no me acuerdo de cuanto era si es el mapeo una cosa así que te cobran para que te atendieran el cajero de carne y hueso después pero si no pero si no movés tú sabes eso si no movés la cuenta te cobran también porque no la movés tú querés el saldo a ver vamos a entenderlo un papel y tú querés un papel y querés la plata que tenés en tu cuenta y te cobran por eso 75 pesos lo dejo una mujer te cobran por eso en un comentario dice fa qué cara que está el papel y la tinta dice 75 pesos por una hoja que dice fa la plata a su vez están tirando abajo el banco república están privatizando el banco república por fases empiezan con las microbanas están entregando a la banca privada al capital privado o sea porque hay gente que dice ah pero es el banco república el banco país lo están destruyendo lo están privatizando es tremendo hacia donde vamos hay gente que prefieren no pensar pero es que el tema que si no pensamos si no hacemos algo nos quedamos sin país o por lo menos nos quedamos sin el país que nosotros queremos ¿cómo se hace esto? juntando firmas como les decía esto es real tenemos que juntar antes de abril del 2019 antes de abril del 2019 260 mil firmas válidas la corte electoral las válidas como vamos a tener la corte electoral como les digo difícilmente que esté a nuestro favor difícil me van a tratar de encontrar el pelo al huevo para no, no vale no vale no vale por eso tenemos que pasar tenemos que pasar ese número entonces prácticamente tenemos que conquistar el país entero olvídense después de juntar estas 260 mil gracias querido después de juntar estas 260 mil firmas válidas la corte electoral nos habilita un plebiscito en ese mismo año 2019 acuérdense hasta abril es el plazo que tenemos hasta abril del 2019 o sea tenemos más de un año si las conseguimos estas 260 mil firmas válidas nos habilitan un plebiscito que es la reforma de la constitución en ese año 2019 que van a haber elecciones cuando vayamos a votar por presidente va a estar en la mesa de votación nuestra papeleta con el mismo texto o sea el mismo que ustedes firman acá después tienen que meterla dentro del sobre si no se habilitan el plebiscito y ahí la mitad más uno de los habilitados la mitad más uno tiene que meter la papeleta dentro del sobre o sea es dificilísimo tenemos que conquistar les digo de vuelta a medio país sí a medio país es decir a todo el país entero a todo el país entero esto se tiene que difundir lo tenemos que hablar con nuestras familias amigos todos los que conozcan tenemos videos las personas que nos trajeron gracias por traernos tienen videos se los pueden mandar a ustedes hay videos en nuestra página de facebook y nuestro canal de youtube con el mismo nombre no a la bancarización obligatoria y también lo tenemos por whatsapp los videos ya les digo en pocos minutos se explica todo tú a una persona le explicás esto cortito cinco minutos te firma ¿quién va a querer ser esclavo? solamente solamente Astori cuando tiene un periodista que solamente lo aplaude puede decir lo que dice y no tiene nadie que lo interrogue que le pregunte de verdad entonces cualquier persona con dos dedos de freio te va a firmar y eso es lo que necesitamos juntar firmas en todo el país si juntamos firmas vamos al plebiscito si vamos al plebiscito y medio país mete la papeleta se reforma la constitución y en la constitución va a decir eso que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria por lo tanto vamos a poder tener nuestro dinero físico y no van a poder eliminarlo como pretenden y empezaría a partir del primero de marzo de 2020 y no hay que si logramos eso esto queda firme y nosotros también tuvimos la precaución de que bueno a ver ellos en realidad cuando dicen que está prohibida cualquier forma de bancarización nosotros nosotros ya nos imaginamos que bueno vamos a definir el concepto de bancarización porque es un concepto muy amplio ya la vimos entonces dice el texto inmediatamente que cada persona tiene el derecho a operar con dinero en efectivo no importa el monto ni la cantidad si es una persona física o política si quiere operar con dinero en efectivo no hay otra no te puede cortar cercenar esa libertad es como el pequeño comerciante el pequeño comerciante yo soy pequeño comerciante los pequeños comerciantes nos estamos muriendo aparte de todas las complicaciones este es el puñal final sobre nosotros porque no tenemos la espalda que tiene por ejemplo una cadena de supermercados que puede hacer una rueda de plata y puede cobrar dentro de 20 días un mes a plazo un pequeño comerciante necesita la plata ya consigo para poder comprar no puede estar esperando que le acrediten la plata aparte de que le están cobrando que la bancarización se lleva a su cometa ¿no? se lleva como intermediario se lleva a la suya pero esto nos termina de matar y nos saca como decía bien Martín nos saca libertad porque esta inclusión financiera totalitaria le impide al pequeño comerciante decir al cliente si me compras contado te hago un 10% de descuento eso también nosotros establecimos acá que no puede haber una ventaja es decir yo si quiero comprar esta botella de agua la quiero comprar con dinero en efectivo o con tarjeta de crédito no puede establecer que el comerciante tenga que evitar un descuento o lo que fue para todos igual ahí ya el Estado otra vez más metiéndose en una relación entre el comerciante y el usuario vamos a aclarar vamos a aclarar el gobierno hoy en día no sé si tienen comercio acá algunos de ustedes tienen comercio pero tú querés vender algo y no te permite hacer un descuento si tú vendes al contado porque todo es comerciante todo comerciante necesita la plata en efectivo y más cuando sos chico necesitas plata contigo para comprar mercadería el gobierno no te lo permite no te lo permite y no puede haber una ventaja vendiendo en efectivo o sea es un recorte de tu libertad ¿por qué? para beneficiar a los bancos para beneficiar a los bancos obviamente que el gobierno a cambio de que la gente muerda esto que entre por el aro algún dólar se le tiene que dar hoy en día básicamente la gente está cambiando sin darse cuenta su libertad por dos o tres puntos de IVA que el día de mañana si el ministro que esté de economía de turno o el presidente del banco central lo que sea lo saca lo que sea lo saca fuiste pero ahí ya ya estás adentro como bien decía Nicolás hace un rato las redes están muy bien para comunicarse para difundir el mensaje pero no es en el mundo real en el mundo real hay que hacerlo porque desde que el mundo es mundo ningún cordero se sacó balando ningún cordero se sacó balando y al día de hoy a la gente la están llevando al matadero con los ojos abiertos y ni cuenta se están dando por eso es tan importante la lucha en pueblos como este como en tantos lugares del interior se está dando por gente de a pie por gente de a pie que entendió que bueno algo hay que hacer no basta con calentarse y desahogarse en Twitter en Facebook o donde sea o a través de WhatsApp hay que hacer y además como les decíamos la inseguridad está creada a propósito no hay interés real no se la controla no hay interés es a propósito es funcional le sirve al gobierno no hay interés el caos es funcional el caos abajo facilita el caos arriba y el robo arriba y el saqueo arriba que la gente esté preocupada por esto que nosotros arriba la movemos como queremos y la gente se distrae no casualidad que hay amigos de hijos del poder y siempre están los mismos apellidos siempre amigos del poder los hijos del poder siempre la misma gente ganando con esta bancarización obligatoria además pasa que con el tema de la inseguridad se va sacando billetes no de noche no hay plata hay solamente en cierto horario hay dinero solamente ciertos billetes grandes por ejemplo de 500 pesos y tú necesitas 400 pesos para comprar una garrafa de gas y no los tenés tu plata tu plata no la tenés no te la dan porque solamente tenés billetes de 500 pesos ¿qué pasa si le gastas un paro un fin de semana largo no hubo reposición tenés camiones o rompieron la ruta no sé lo que sea ¿qué? ¿es el fin de semana que te da que se implanta? ¿qué hiciste? ¿no comiste? ¿tienes una emergencia médica? ¿tienes que salir con un pariente una enferma la traes a Miami y hay que chafar un taxi porque el auto está roto? ¿en el caso de lo que tuvieran? ¿dónde sacas plata? esa es la libertad que representa muchas veces un billete en el bolsillo que no estás dependiendo de que se cayó el sistema que en realidad tú sabes que se cayó el sistema que no es una excusa para tener 4 o 5 horas más depósitos que ya lo giraron siempre están lucrando siempre están lucrando nadie pierde con esto salvo la gente todos sufrimos todos sufrimos la crisis tremenda en el 2002 la tenemos grabada imagínense ustedes una nueva crisis bancaria y ustedes no tienen nada solamente un trozo de plástico en el bolsillo un trozo de plástico inútil ¿con qué comen? ¿con qué alimentan a su familia? buena pregunta para hacerse la vida buena pregunta porque ustedes no van a tener más nada bueno yo creo que todos tenemos que tener mucho miedo hacia donde estamos yendo y que el miedo nos movilice a hacer algo a actuar y hablar con los nuestros ¿está? y ponernos en campaña ¿hay alguna pregunta que quieran hacernos? adelante estamos acá para eso lo que sigan sin miedo yo ya firmé perfecto bien ahí eso eso ha sido una modificación que se le ha hecho que entra en vigencia ahora el primero de abril es una parte de la inclusión financiera dentro de la ley con la que se pretende por un lado se dijo en el momento que no se quiere que se violenten los derechos sucesorios se quieren eliminar las ventas ficticias es decir yo tengo un auto y por X razones se lo quiero pasar a Nicolás y se lo hago como vendido no, no yo tengo que justificar que yo tengo el dinero para comprarlo Nicolás tiene el dinero para comprarme lo que sea a mí yo en realidad le transfiero ese dinero es decir eso es sí una modificación que está en el primero de abril si mal no recuerdo básicamente pretende eso que no se violen los derechos sucesorios con el tema de la serencia y eliminar las ventas ficticias principalmente por el tema de viene por el lado del lavado del dinero ¿no es lo que es el detario que viene atrás accedido? claro claro nosotros por lo que hemos visto se trataría de eliminarla en la generación en el caso sí básicamente sí y evitarla lo podrías hacer también como donación pero ya por lo que nos han dicho algún escribano luego propiedades que son donadas tienes otras dificultades después si esa persona las quiere vender o algo pero básicamente lo que se dijo en el parlamento es que se quiere evitar el tema de las ventas ficticias y que no se violente los derechos sucesorios de padres y que básicamente es la razón que dijeron entraría ahora el primero de abril gracias por favor ¿hay uno más? una pregunta sin miedo ¡vamos! con respecto a la organización hay una acá no se encuentra una moriguita de dulce y uno de los distribuidores venía al Mercedes el otro regalía al Mercedes después pasó con Cardona a grabar plata para el cajero estaba lleno y dice voy levantando un cubo de plata y voy a estar a pagar y compró ahí y compró ahí primero pasó con la pared y compró hasta el banco y no tenía tarjeta no tenía plata el banco no tenía no tenía efectivo y bueno ya tenía la carpeta cargada y si te hubo mucho con un nivel y la estación está cerrada ya no era noche está cerrada la estación y dice ¿y ahora qué hago? yo le tomo de vida cuando ya había la estación de Campana le pedí piado para el medio de barrio es una verdad impugnible entonces no fui a la mercadería y tuve que darle plata para pedir crédito para sí para el distribuidor y si querés que ir a mí si no no me quiera nada entonces yo banqué la mercadería mía y aparte combustible de boca porque yo también porque no había porque no tenía porque yo no tenía porque yo no tenía plata para sacar eso ya se repite todo el tiempo ahora para ver que siento que estamos avanzando en el totalitarismo que estamos perdiendo libertad estamos perdiendo derechos y estamos perdiendo calidad de vida el ejemplo que usted da nosotros lo recibimos permanentemente de todos los puntos del país en este caso usted lo que tenía era la mercadería imagínese si tiene un pariente enfermo si tuvo un accidente en el medio del campo o tiene que viajar o tiene que no decir bueno llame a no sé fuerza aérea le mando un helicóptero bárbaro tienes un pariente que te lo hospitalizaron de urgencia en Montevideo por X razón te quedaste a pie y si quedaste deslizado a la buena o mala voluntad que pueda tener el encargado una estación o un vecino tomá a ver dame un caño una manguera te habilite aunque sea tomá 10 litros de gasolina aunque sea para llegar a la próxima estación la verdad es indefendible la bancarización obligatoria es indefendible por algo nadie del gobierno los hemos invitado a debatir con respeto y con acturas nadie nadie es imposible de defender a ver piénselo un momento por ejemplo lo que tú viviste ¿por qué estoy viviendo esto? ¿por qué el gobierno me obliga a esto? no te surge nada ¿por qué? solamente alguien lo puede pensar que esto es una entrega del pueblo nada más que alguien se lleva plata que esto es por guita esto es un negocio a ver estamos localizados hasta el rollito de papel que va entre la bandita de los post hasta piso hasta eso hasta piso es decir controlar todo yo podría decir que la gente no se va a pagar un problema porque ¿y si tenías que pase conmigo? eso todos los días todos los días todos los días van a dejar acá guardada y vas al otro día a poder sacar un poco más y ahí ya te das cuenta si vos tenés el recibito de un día al otro te das cuenta que ya te descontaron 3 o 4 pesos se te rompió se te rompió un día la tarjeta vas a sala 150 pesos una tarjeta te cobran porque me pasó ¿verdad? a ver el tema es que ya tienen tu plata ya tienen tu plata entonces cuando ya tienen tu plata te cobro por esto ¿qué más me puede surgir? le cobro por aquello le cobro por lo otro de a poquito de a poquito te van sacando la plata nunca vas a cobrar tus puntos pero por favor eso es una engaña pichanga ¿dónde está escrito en piedra que eso se va a mantener por el fin de los tiempos? primero que te lo pueden quitar en el 2020 ya te lo pueden quitar para empezar mañana pero creo que hay mal es que primero empecé haciendo no sé cuántos puntos y ahora año a año se van como a chupas es que es un dulce es un dulce para que entren es un dulce para que entren pero hay más la bancarización obligatoria que para el pequeño comerciante tiene un costo que hay que comprar hay que comprar máquinas hay que comprar cosas se lo pasan en el producto al cliente el cliente lo termina pagando de alguna forma lógico vieron corriendo no pero mira que nosotros vamos a subvencionar al pequeño comerciante si es bárbaro por etapas un determinado porcentaje durante 2017 durante 2018 ya un poquito menos y durante 2018 un poquito menos y después manejate manejate el interior el montevideo se ve pero el interior es más crudo como uno lo ve como el almacenador te dice mirá Nicolás traeme un pedido más este mes y después no sé yo si es preciso te llamo porque no sé si el mes que viene voy a estar abierto porque estoy haciendo estoy atrasado con la DGI estoy atrasado con el BPS los números no me cierran con un lado me estoy fundiendo trabajando eso es lo que te dicen pero pilas de gente pilones de gente me estoy fundiendo trabajando ya no sé cómo voy a hacer me estoy comiendo el capital la inversión estoy vendiendo una ganadera estoy vendiendo una máquina es decir Nicolás lo ve mucho con las panaderías en el montevideo el montevideo pasa lo mismo vienen cerrando pero el montevideo pasa lo mismo el pequeño comerciante se está desangrando desangrando esto es terrible la situación que se está viviendo hoy es terrible alguna consulta alguna pregunta aprovechen ahora cualquier consulta que tengan no importa que les parezca que ya hubo en la consulta no se preocupe pregúntale sin miedo ¿no? bueno correcto ¿cuál es la diferencia de la línea de trabajo para el plebiscito? ¿cuál es dos papeletas? buena pregunta ¿está la otra papeleta que la vuelta? sí creo que sí ¿la has visto? ahí está ahí está el tema ahí está el tema es increíble en Uruguay somos tres y no nos ponemos de acuerdo en el mismo momento prácticamente en el mismo momento salimos dos grupos en el país a luchar contra la bancarización obligatoria un grupo de empresarios del este del país y nosotros ¿nosotros lo debemos? Gustavo Salle que hoy por hoy ya tenemos voluntarios en todo el país la otra papeleta es muy difícil de hallar de hecho no sé dónde hallarla ¿centros comerciales de dónde? no sé claro todo es así no, pero en serio todo es así ¿dónde se busca? no sé y en qué especie de web está no sé es muy diferente a esta para que sepan la nuestra que es hoy por hoy la única que está en todo el país tenemos voluntarios trabajando en toda la república y les voy a decir más es la única que tiene posibilidades de llegar al objetivo es esta que es una por persona una papeleta por persona en blanco y negro la otra es de color celeste azulada sí, no importa color azulado y son cinco más o menos son cinco por papeleta cinco firmas por papeleta el texto es muy difícil de entender muy difícil de entender y prácticamente no se ve ahora para que sepan pueden firmar las dos sin problema sí pueden firmar las dos pero una no suma la otra pero una no suma la otra son cosas que van paralelas no se cruzan son textos diferentes son textos diferentes son cosas diferentes sí van contra la bancarización obligatoria pero la nuestra es mucho más englobadora nosotros vamos por la eliminación de todo tipo de bancarización obligatoria ¿está? repito la otra hoy por hoy está pinchada no la vemos por ningún lado no vemos a nadie que la está defendiendo ni le ponga el rostro para defenderla es la nuestra es la única que tiene una cánzula llamémosle para proteger al pueblo de un juicio lo que sea de equi banco de institución financiera es nuestra papeleta es la única que cierra el paso en realidad es única en todo porque nuestra papeleta es la única que dice expresamente que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria solo la nuestra y la nuestra solamente es la única que dice le cerramos el paso vamos al concepto les voy a dar el concepto que es lo más claro le cerramos el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado cuando se les corte el chorro cuando se les acabe este negocio como por ejemplo a la TV que demanda al Estado cuando se les cortó el negocio estamos pero la pregunta ¿le pueden firmar las dos? sí, firmen las dos no hay ningún problema pero la otra la suma está desaparecida está desaparecida sabíamos que iba a pasar esto sabíamos que iba a pasar esto intentamos que se juntaran con nosotros hacer una misma pero está esas cosas que pasan en este país no hubo ganas no hubo deseos y bueno pero igual de todas formas esta es la única que se está juntando en todo Uruguay que vos entras a la página www.noalabancarización obligatoria y está acá bien sencilla y cualquiera la puede leer y es claro y bueno lo que más va a afectar es a todas todas las changas a ver nos va a afectar a todos a ver esto va a afectar fundamentalmente a los de abajo a los pequeños negocios a las pequeñas superficies al laburante al que hace changas al feriante se le va a buscar la forma ojo se le va a buscar la forma porque la idea es que todos entren a los bancos te van a meter el post te lo van a meter quedate tranquilo que te lo van a meter igual el tema del control fue incluso reconocido por Jorge Pobla que fue presidente del barco Santander Uruguay que dijo a ver señores no nos engañemos acá todos sabemos por qué se está haciendo esto mayor control y mayor recaudación esa es la verdad de la mulanesa después es parada no pasa que nadie habla de el IVA de los intereses ¿qué es lo que subíamos el gran burro con eso va a la pancurra es auténtesis un político lo que lo dice el centro un grupo ninguno lo que cobra el IVA de los intereses es 7.100 millones de dólares la ley de su tarjeta cuando un montaje paga el mínimo el gobierno paga el IVA y cobra el IVA de los intereses nadie va a ver ya te digo mirá según el propio banco central no es que es terra la universidad Nicolás Moya el año pasado solo con tarjeta de crédito fueron 10.887 millones de dólares y con débito 4.106 millones de dólares es una montaña no van a dar ese puesto y repito nadie del sistema político nos está defendiendo nadie a lo revés nadie no esperen que si gane fulano nos va a defender olvídense porque esto están todos agarrados están todos agarrados los únicos que nos podemos defender somos los orientales solos pero nosotros somos la inmensa mayoría del país y como les digo hoy por hoy tenemos 180 voluntarios ojalá consigamos 300 en todo el país precisamos más voluntarios que impriman papeletas nosotros los sumamos a la lista de voluntarios los compartimos en redes sociales y les decimos por ejemplo en los muy de la valle tienen a fulanita fulanito fulanito que viven en tal teléfono cuenten con estas personas y esas personas están juntando las firmas y además tienen papeletas para facilitarse a la gente sin los voluntarios no se llega porque a la gente le cuesta muchísimo moverse le cuesta muchísimo ejecutar en este país hacer algo entonces si no hay un voluntario que le facilite la papeleta y se la ponga adelante para que la persona firme sin los voluntarios no llegamos así que el rol de los voluntarios es esencial y si el voluntario es un pequeño comercio mucho mejor porque un comercio está abierto todo el día todos los días entonces una papelería un estudio jurídico lo que sea que tenga papeletas es genial para el movimiento ¿estamos? por eso háblenlo con todo su círculo de gente los videos de whatsapp los videos de whatsapp que Marta los tiene son muy importantes porque tú se la mandas por whatsapp a cualquiera y se lo haces entender en 5 minutos de qué se trata esto una persona común puede acharse a consultar ¿no? por si no hay cualquiera yo soy persona común señora yo soy campeón como usted que tenga negocios cualquier persona señora cualquier persona Marta no tiene negocio y mirá como mirá como está un café de los referentes que tenemos acá a mí me gustaría saber de eso se trata señora de eso se trata gracias a gente como usted que se pone las pilas empieza a trabajar empieza a costar filas en campana no hay nadie no hay nadie yo ya estoy averiguando ella le da mi teléfono estamos en contacto yo le paso un video le paso un video por whatsapp el whatsapp el whatsapp es nuestra lanza hoy hoy nuestra lanza es el whatsapp porque el facebook la gente pasa el whatsapp se lo pones en la cara a la gente por whatsapp aparte les puedo mandar la papeleta en formato digital que usted lo puede descargar imprimir si usted no maneja si usted no maneja el tema de internet alguien le puede ayudar pida ayuda y ya está bárbaro genial ¿algo más? ¿alguna pregunta? si señor un comentario que aprecio mucho el valor que tienen y que tenemos que tener para sacar esto adelante hay una presión de parte del gobierno que se falta en la calle una presión por dividir a la gente es una táctica más allá de la ley hay otra táctica que lamentablemente estamos copiando un modelo muy malo que hay en Sudamérica como es el tema de Venezuela no basta más que hablar con gente que ha ido a Venezuela que ha encontrado gente del gobierno de hace muchos años preparando toda esta historia y hay que esas cosas tenemos que comentar porque este virus es mucho más profundo sí señor es una batalla cultural es una batalla cultural que tenemos que dar vamos rumbo a otra cosa que no ha sido en Uruguay con los mismos efectos que ha tenido en Uruguay su nombre Bianchi Bianchi doctor Bianchi productor ah productor productor Bianchi doctor en barro doctor en barro Bianchi ah no Bianchi el tema que Uruguay no es Venezuela Uruguay no es Venezuela no no Uruguay no no pero ojo ellos si creen que es Venezuela pero Uruguay nosotros sabemos que Uruguay no es Venezuela Uruguay tiene un capital todavía a pesar de todo tiene un capital cultural que hace que ustedes vengan aquí hoy a escuchar hablar de esto en vez de quedarse tranquilos en sus casas y por ese país es que estamos luchando y salimos de nuestras casas tranquilitos y venimos acá a charlar con ustedes y con gusto lo hacemos porque queremos que no destroce nuestro país amamos nuestro país y si entre todos nos ponemos la camiseta de Uruguay vamos a defenderlo pero por supuesto que el totalitarismo está ganando terreno y nos llevan hacia un lugar muy oscuro sin duda que tenemos que hacer algo hace pocos días con el movimiento de productores yo andaba en la camioneta con el palante y la bandera para que la gente supiera para que la gente la gente radical izquierda que hay acá no puede toda la vida me hacía que estaba loco me hacía que no y otro se llena para la vereda eso lo viví yo y pegaba un portazo todo ese tipo presiona a ver cuando sale si voltea a Chica te vas a hacer tu casa lógico sacas una bandera y vaya para ver está digamos aferrado y necio de que tiene una sobre que está todo bien es una batalla cultural esto es mucho más esto es enorme nosotros tenemos que dar una batalla cultural y defender nuestra cultura defender nuestra familia porque van por las familias también van por todo es importante que la gente pierda el miedo nosotros lo vimos ese rayito de luz lo vimos cuando fuimos a ver algo más allá de los reclamos de la gente de casa la gente perdió el miedo la gente perdió el miedo y dijo no pasaba nada pero reconozcamos el interior en la llave el interior en la llave si esto se consigue va a ser por el interior nosotros estuvimos digo eso fue un cachetazo imponente pero los medios de Montevideo se encargaron de tirarlo abajo ah mire que hicieron trabajo para tirarlo abajo pero los que estuvimos ahí los que estuvimos ahí sabemos lo que fue y sabemos lo que se dijo y después sabemos lo que se dijeron en los medios y como fueron las transcripciones de lo que se dio todo el tema del miedo eso tenemos que manejarlo día a día porque lo que pasó con el Colón los combates los enfrentamientos públicos que hubo cada uno que haga su juicio pero sacaron en la página de presidencia que no lo pueden hacer lo que debía el Colón y lo escucharon eso es para dar miedo eso fue la última actitud digamos el totalitarismo el totalitarismo avanza el autoritarismo avanza no es un chiste no es algo que uno quiere decir para mover a la gente y asustarla no venimos hasta acá para asustarla pero la esportiva ahora no más la esportiva pero la esportiva eso fue yo estaba acá con los dirigentes de la asociación ruralamericana y tuvieron dos días paraban la aduana tracaban la vía suspendido la asociación autolíder tuvo 48 horas pero la aduana de la asociación y la asociación trancándole todo de ahí todo propósito en estos días con la paga todos tratando recién ahora lo pudieron eliminar todo para trancar todo cosas que ahora en el momento creo que después de que pase para no armar un día ahora va a estar aún complicado espero que me digieron eso bueno ahí se dan cuenta ahí se dan cuenta aquí se dan cuenta quienes nos están manejando si pensás como yo está todo bárbaro ahora si pensás distinto a ver nosotros no nos vamos a pelear por hay un algún hay una idea política porque no va pero si me pongo a pelear con eso me pongo a pelear la cabeza una cabeza sí pero no vamos a pelearnos por la gente es más hay gente de todo el partido político nos han firmado incluso gente en el MN o aquí este el cristiano que hace yo creo yo creo que esto va a tener éxito pienso yo porque este Uruguay es que hoy día no existe hoy día se va a ser el último turista que está para poquitos días ya vamos a ver una inquietud importante que la movían todos a turismo que por suerte vi la parte del arco está hecha a pelota por el clima principalmente también más allá del contexto económico el clima dio una patada más imponente por la falta de agua sí entonces eso ya va a tener una influencia estamos de acuerdo estamos de acuerdo y eso la gente va a reposar las peladas tenemos un problema tenemos un problema en mucha población es la dormidera que hay y la y la quietud la parálisis hay una población muy importante que o por miedo o porque mira para un costado o porque no quiere no quiere exponerse mejor me quedo en casa o sea no tenemos una población que esté acostumbrada que esto lo haga otro ¿entendés? están esperando que alguien haga todo por ellos mire que le voy a dar un ejemplo esta semana nosotros invitamos en Montevideo a una gran congregación en Plaza Independencia iba a estar Enrique Viana el doctor Enrique Viana el doctor Gustavo Salle y otras personalidades de mucho peso ¿cuántas personas vinieron a Montevideo? 300 personas 250 y hubo 3 que vinieron de la ballena voy a destacar que 3 personas que vinieron de la ballena los medios fue ¿fue canal 12? fue canal 12 que no pasó después no pasó absolutamente nada después no pasó nada fue la diaria para después darnos palo al otro día y decir otra cosa o sea o sea me parece perfecto que usted tenga esperanza nosotros la tenemos pero sea cauto tenemos una población que le cuesta mucho actuar le cuesta mucho en líneas generales estoy hablando de números grandes le cuesta mucho actuar está esperando que otro haga todo es muy bravo y le digo Montevideo Montevideo es dificilísimo 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 la gente está siempre recostada en que otro lo haga pero se vive acá también por lo que te pregunta milloneto si no quieres ir a la que uno vaya pero con una bandera uruguaya hermano que con eso descansa nada más que eso porque ahí contagiar va no lo que que debo la luz que debo deje ir como lo que nos pasa a todos vinimos de carmelo y nos dio mucha alegría ver muchas banderas muchas de carmelo acá muchas banderas uruguayas muchas adelante una cosa que quería abordar el tema de la firma y todo eso yo en el caso mío firmé preparándome a su papel y a sube yo hice firmar a varios y yo hice firmar a varios y digo acá usted se sienta en el medio de San el mago porque hay poca gente acá pero digo nadie de las personas que yo fui a hablar me dijeron que no firmaba todos digo lo que usted tiene la oportunidad que me parece que hay mucha gente que está acompañando no pero a ver pero eso era ahora si no vas hasta la casa y para que saque la credencial y firme el juicio de la credencial ¿cómo es su nombre? Martino 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 maravilloso su trabajo uno va a alguien y le explica lo que es esto pero te firman dame ya el papel pero el tema que lo que usted está haciendo Martino no lo hacen muchas personas no lo hacen muchas personas ahora por eso les digo si todos hacemos nuestra parte algo yo no estoy pidiendo que todos hagan eso pero si todos hacemos algo algo hay mucha gente en este país que está esperando que el otro haga todo si todos hacemos algo podemos dar vuelta a este país y cambiarlo y no importa la cantidad que venga si son 10 20 30 40 50 mil no interesa el tema es que hay que arrancar es decir si vamos a estar sentados esperando para convocar a una multitud de masas que vengan 15 mil 20 mil personas es decir si nosotros usáramos el varón las redes sociales como varómetro en el acto que hicimos esta semana en clase independencia no entraba ni los grandes el general dice al banco que estaba allá arriba de mano no había lugar pero en las redes sociales es un entretenimiento las redes sociales al final del día son buen entretenimiento y un lugar para desarrollarse esto es real esto es real esto es un cambio real que podemos hacer y si lo logramos va a ser histórico pero no a nivel nacional va a ser histórico a nivel mundial que el pueblo uruguayo le dijo no a la bancarización obligatoria el primer país que se quiso meter a prepo la bancarización obligatoria le dijo que no es que a ver si llegamos sin palabras y aparte de hacer gracias a cada uno si es decir porque hasta ahora lo único que hemos recibido por ejemplo tanto de a nivel sindical como de a nivel político ha sido valos nos están diciendo de distintos partidos y no una clica al partido en sí los dirigentes bueno tienen esa visión por X razones es decir yo porque Verónica Alonso diga que el plebiscito no es el camino yo no me voy a pelear con un compañero de trabajo que sea el partido nacional es una tibia bueno ha firmado gente de todos los partidos partidos colobrados frente amplio independiente no interesa porque esto trasciende eso si sabemos que por ejemplo Mieres tampoco considera que esto sea el camino a seguir que Verónica Alonso diga que esto no es el camino a seguir que Pedro Baler también diga lo mismo ni que hablar de senadores o legisladores o oficialistas bárbaros sí respetables pero ellos a ver que ellos pueden cambiar esto mañana se juntan bueno gente sesión especial vamos arriba vamos vamos a tirar la obligatoriedad mañana lo hacen si quieren se juntan llevate esto a cámara de diputados dile media sanción dale vamos arriba quedó y lo más increíble es que los legisladores y legisladores que ganan arriba de 400 palos por mes no están haciendo nada para defendernos y nosotros personas comunes y corrientes nos estamos muriendo por todos los pueblos despertando la conciencia de la gente ya ni siquiera defendernos de esto alguna vez algún legislador algún senador diputado vino a explicar en realidad de que se trata esto ni siquiera explicar ni siquiera explicar es que es indefendible esto es indefendible esto es una barbaridad es indefendible deben estar cansados alguna consulta recuerde que la firma es como la credencial como la credencial no se apure para firmar tiene que ser como la credencial porque si no la invalida genial acá está esperando la gracias 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 gracias